Se trata de un proyecto que se ha estado realizando durante seis años y en el que la empresa Ad Astra Rocket en conjunto con el sector privado y el estado costarricense invirtieron un total de 4,2 millones de dólares. El manatario costarricense Luis Guillermo Solís describió su viaje en este autobús como de muy buena calidad y silencioso. El autobús fue presentado en la localidad de Liberia, en la provincia de Guanacaste, donde la compañía Ad Astra Rocket tiene su sede. El proyecto se encuentra en etapa de desarrollo y el vehículo estará brindando servicio por las comunidades cercanas para evaluar su operación, según lo explicó la astronauta Franklin Chang. Usamos electricidad para romper agua. La molécula de agua es hidrógeno y es oxígeno. Y este aparato detrás del dispensador de luz es un aparato que se llama un electrolizador y usa energía solar y energía eólica para romper la molécula de agua y capturar el hidrógeno. El científico añadió que el autobús consume el hidrógeno, lo mezcla de nuevo con el oxígeno del aire y produce agua, creando energía eléctrica. Y el hidrógeno lo acumulamos en tanques a alta presión y eso ahora constituye un combustible. Ese combustible se le inyecta al autobús y el autobús tiene dentro de su chasis, tiene un dispositivo que se llama una celda de combustible, que es como una superbatería. Hasta el momento el alcance de la iniciativa está definido para la provincia de Guanacaste, en un radio máximo de 150 kilómetros alrededor del aeropuerto internacional Danilo Duber en Liberia. Esto debido a que ahí es donde se encuentra la única estación en Costa Rica que podría dispensar hidrógeno a vehículos.